Cosas que no eran de él, supuestamente a robar y que estaba acabando en los reyes, esa parte fue apresado por la policía, el toletero Raffaello Ventura tuvo una conversación con él en la base cuando lo tenían preso, veamos lo que pasó miren la carita, que le miren la carita, bazooka Orlando Reyes con la noticia dando en el blanco, verdad que si Dios, veamos ¿De dónde tú eres? De elegido Por eso dije que tú estabas acabando con toda la banca, dije pues allá abajo Es varón Dije que enciendo banca y todo, dije que tú en el pecho, dije que rompiendo, no es verdad varón Es lo que diga el otro, yo no sé nadie ¿Cuál es el nombre tuyo? El nombre tuyo cuál es? Yo no me estoy mal, no es un hombre Que tú tienes que decir es, don Te lo sabrón Esto es la acusación de toda la banca y que tú hubieras roto Yo busqué en la cámara, para Dios ¿De dónde tú eres? Vean qué gorra me pusieron ahora ¿De dónde tú eres? En la cámara de otra gorra ¿De dónde tú eres? En el infierno, Pablo ¿Y el nombre tuyo por el nombre tuyo? ¿Un nombre tienes que tener? Ya me están igual, ya me di en el infierno ¿Ya te hubieras hecho caso otra vez? ¿Tú hubieras quedado por eso otra vez? Un millón de veces ¿Pues robo? Siempre buscan un culpable O eres una de las víctimas de que este delincuente penetró a tu negocio Explícame cómo fue la forma y qué pasó Sí, en la madrugada de hoy Él penetró a mi negocio Y el delincuente fue agarrado Gracias a las personas que trabajaron en eso Que fue el comandante Navala Y Junior del destacamento de Los Salados Bueno Fue agarrado el delincuente ¿El negocio tuyo de qué? De como una repostería y cafetería En Los Reyes En Los Reyes ¿Cómo fue la forma que este delincuente penetró? ¿Y qué se llevó? ¿Logró llevarse algo? Sí, se llevó dinero y algo que comió allá mismo Ah Levantó el portón y pudo ingresar al negocio Ok Y fue apresado por esta gente Los comandantes de Los Salados Sí Realmente un buen servicio hicieron Ok ¿Y el nombre de tío Colen? Y Saure Estrella Está bien, muchas gracias Está bien, ok Hermano, tú eres de la otra víctima Que este delincuente le iba a robar Otra víctima más otra víctima Yo tengo un negocio ahí, la tuve Tengo un taller Y donde está la oficina Levantó el gay completo con todo Yo no sé con qué que yo andan Así como le hizo a la otra muchacha Levantó el gay Ahí comió el bizcocho y hizo detalle En el negocio mío La policía Por suerte que la policía anda a vigilancia Y agarró Y lo detuvieron Y aquí lo tenemos detenido Y yo quiero que se haga justicia Porque ya no tienen A nosotros no tienen acto ya en la toa De robarnos Ya no hayamos que hacer Y entre todos vamos a ver cómo luchamos Porque estos ladrones que han tratado de salir de ellos Eliminar lo que sea Si no, guardarlos por 20 años cada uno Porque ya no tienen que Que nos hayamos que hacer Entonces, nos sentimos indignados Nos sentimos Pero gracias a dios que la policía Está haciendo su trabajo Los policiados y los salados Los policiados y los salados Camboya Esa gente está trabajando Ahora sí está trabajando Y los ladrones No tienen acuacho Gracias a dios que por lo menos Esto lo agarramos Y ya los otros Saben lo que le esperan El negocio tuyo de qué De mecánica Yo tengo un taller de mecánica Autocentro Mene En el actual número 20 Controla de Elgué Eso es la puerta corrediza La puerta corrediza Yo no sé cómo Que ellos tienen la tuya De meterle van y abrir eso con todo Y ya usted sabe Acaban con todo Y uno con compromiso Con muchísimas cosas ahí Que usted sabe cómo Ahora mismo Después que usted le llevaron algo Usted lo pidió Pero gracias a dios Que la policía está trabajando El comandante junior Y la bala Si la bala Esa gente Están trabajando como va Ok ¿El nombre tío Colen? Carlos Mena Gracias Carlos hermano Ok Esa es la situación Varios haitianos Indocumentados Fueron